Este referendo contra la adopción de personas solteras y parejas del mismo sexo es muy lesiva y principalmente es lesiva para los niños. ¿Por qué razón? Cerca de 500 niños han sido adoptados en la última década solamente por personas solteras. Y hay que tener en cuenta que en Colombia, un país donde hay tanto abandono por parte de menores, justamente por padres heterosexuales que fueron muy irresponsables, genera esto una gran congestión y una gran dificultad para niños que están en el ICBF y que no pueden ser adoptados. Segundo, este referendo es discriminatorio porque genera una categoría o una segunda categoría para las personas solteras, viudas, separadas y las parejas del mismo sexo para poder acceder a la adopción. Si bien es cierto que no existe un derecho que se llame derecho a la adopción, así como no hay un derecho que se llame acceso al restaurante, pero el hecho de decirle cierto grupo de ciudadanos no pueden tener o no pueden ser tratados en igualdad que los demás, eso ya es discriminación y sin duda va en contra del principio de igualdad que está consignado en la propia constitución como uno de los derechos fundamentales. Por último, esta propuesta de referendo que está surtiendo su curso en el Congreso y que fue avalada por un par de millones de firmas, en realidad viola la laicidad estatal. Los argumentos con los que se han presentado, aparte de que son falacis, tienen su fundamento en querer imponer solamente una visión o un modelo de familia que como muestran sus defensores, Vivian Morales, cristiana de Casa sobre la Roca y su esposo Carlos Alonso Lucio, pastor de esta misma iglesia, en la que su visión religiosa fundamentalista evangélica quiere ser puesta a todo el país por el hecho de las mayorías. Hay muchas personas que pueden decir que el hecho de que se lleve a votación esto ya lo hace democrático y que debe ser por ese motivo atendido. Pero hay que tener en cuenta que la democracia no es solamente el mandato de las mayorías. Hay dos elementos adicionales que son necesarios tener en cuenta. Uno de ellos es también la laicidad que aparece también después de las guerras de religión en Francia en el cual se considera que los argumentos religiosos son propios de la religión pero no pueden ser llevados a la escena pública para ser impuestos por más mayoritarios que estos sean. Y un tercer elemento es el hecho de que las mayorías no pueden pasar por encima de los derechos de las minorías porque de ser así las minorías siempre serían anuladas. Este tercer elemento se incorpora en los estados ya modernos después de la segunda guerra mundial en el que justamente fueron las mayorías las que votaron para que los nacionales socialistas o los nazis llegaran al poder y colocaran todas esas leyes injustas contra los judíos, contra gitanos, homosexuales y personas discapacitadas que también son minorías. O fueron minorías y lo siguen siendo hoy en día. Entonces estos tres argumentos, en que en realidad primero el referente es antiniño, segundo que es discriminatorio y violatorio del derecho a la igualdad y tercero que rompe la separación entre iglesia y Estado, es la posición oficial que manifiesta la Corporación Bogotá-ATEA y la Asociación de Ateos de Bogotá. Esperamos que estos elementos de reflexión los tengan ustedes presentes el día de hoy cuando se está debatiendo por el tercer debate en la Cámara de Representantes y que sea de conocimiento público para que no retrocedamos como en el pasado se hizo cuando se aprobaba el divorcio y el matrimonio civil y luego llegaban los conservadores y le echaban atrás justamente por violar la separación entre Estado e Iglesia. Que tengan un buen día.